Hola, buenas tardes Javier. Buenas tardes Carmen. Bienvenido a estos encuentros en la biblioteca del Instituto Cervantes de Dublín. Gracias. Javier, ¿cuándo empezaste a escribir? Pues muy temprano. Eso es como una maldición o una bendición, quién sabe, ¿no? Hay gente que nace con una facultad y hay gente que nace con otra. Uno nace para hacer sillas, otro nace para jugar al fútbol, y uno se da cuenta muy pronto de lo que hace bien, ¿no? O si no te lo dicen, ¿no? Lo que hacía yo bien pues eran las redacciones. Entonces ya muy temprano pues me di cuenta que disfrutaba, que me era grato, que me era fácil, y bueno, gané algunos premios y demás, y incluso recuerdo cuando tenía 13 o 14 años hacía poemas satíricos a los compañeros o a los profesores que eran muy apreciados, ¿no? O en cierto caso muy temidos. ¿Recuerdas tu primer premio? Sí, bueno, el primer premio que gané fue el premio Sender de Periodismo cuando tenía, me parece que 20 años, que estaba haciendo el servicio militar, y fue el primer premio que se convocó, que entonces era el más importante que estaba en Aragón, de periodismo, y fue mi primer artículo periodístico. Recuerdo que lo escribí en el coche de mi padre en un viaje que la compañía, yo iba detrás, y mientras estaba en el coche pues se me ocurrió algo, lo escribí ante mi sorpresa, pues luego me dió en el premio y reaccioné, como todo el primero que compra un libro o gana un premio, pues naturalmente se me fue la cabeza, compré como 20 periódicos y me puse muy contento. Eres un escritor prolífico, sin embargo a los 23 años dejas de escribir por un periodo de tiempo bastante largo. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Bueno, yo es que al principio hice fundamentalmente poemas, poesía, ¿no? Entonces, la verdad es que me iba bien, me iba bien. Entonces la poesía tenía un protagonismo mayor que el que puede tener hoy en la sociedad, no cabe la menor duda. Gané el primer premio nacional de poesía universitaria, cuando era joven pues publiqué varios plaques, cuadernos, folletos, y me iba bien, ¿no? Lo que pasa es que yo era un poeta, aunque sea pedante, era un poeta de verdad, era un poeta que estaba enemistado con el mundo, que sufría, que tenía un choque con la sociedad, que tampoco era para tanto, porque era un choque de carácter metafísico, de carácter... No porque mi vida fuera difícil, que no lo era, ¿no? Pues yo era un chico, pues, normal, bien, ¿no? Que no tenía problemas en principio, ¿no? De casi nada. Pero, digamos, una sensibilidad exacerbada, un problema de inadaptación, lo que caracteriza, en realidad, no solo al poeta, sino al creador, al artista, aunque parezcan palabras muy trascendentales, ¿no? Y fue un acto un poco de reflexión, ¿no? Yo estaba, pues, claro, en lo mejor de mi vida, y era un tipo que, por un lado, me daba cuenta que sufría mucho, una de las salidas del sufrimiento, como sabemos, es el arte, la poesía, lo que sea, y decidí dedicarme a no sufrir, dedicarme a disfrutar, a aprovechar mi juventud, y es lo que hice durante ocho años, ¿no? Que fue una decisión consciente. Evidentemente, con eso destruí mi carrera, porque un poeta tiene que sufrir, un creador no puede pasarlo bien. Lo que es bueno para la vida no es bueno para el arte, y viceversa, ¿no? Pero bueno, yo creo que hice bien, porque la verdad es que lo de la posteridad me da un poco igual. Sí que es verdad que uno debe hacer la mejor literatura que pueda, y probablemente, si hubiera seguido sufriendo, hubiera hecho mejores poemas que los que hago hoy cuando hago poemas, pero bueno, tomé esa decisión, y de momento no me arrepiento. Oye, has escrito sobre tango, sobre copla, sobre cuple, sobre jota, ¿cómo llegas a este amor, imagino, por todo este tipo de música? Primero, porque había también una atracción muy grande por la música, desde que era pequeño, porque todo lo que era música me gustaba, gozaba con ella, ¿no? Es difícil no gozar con la música, pero bueno, digamos que yo gozaba más de lo normal. Me gustaba mucho cantar, me gustaba mucho ir a cantar, me gustaba la música. Lo que pasa es que las circunstancias de aquella época, triste época, no fueron las adecuadas, a lo mejor para que yo estudiara música, que hoy sin duda lo hubiera hecho, ahora cualquier niño se le ofrece una gama de posibilidades, los padres le ofrecen 7, 8, 10 cosas, y bueno, pues yo incluso desdeñé la posibilidad de entrar en un coro porque había que estar, estábamos en el colegio un montón de horas y había que estar una más, y bueno, pues probablemente fue una equivocación, no estudié música, pero la publicidad siempre me gustó mucho y luego vino pues el descubrimiento del tango, lo de Gardel, pues también el tango y Gardel dieron a mi vida, digamos, un sentido más, un sentido de disfrute, ¿no? Si lo que más felicidad entre entonces había sido, lo que más felicidad me había dado era la literatura, de pronto el tango se interfirió en mi vida y me comenzó a dar una razón de felicidad tan intensa que me metí en él y un poco por, pues de una cosa llegas a otra, ¿no? Del tango llegas a la copla, y también porque mi especialidad como estudioso, ¿no? Pues es la llamada hoy Edad de Plata, el fin del siglo XIX y el primer techo del siglo XX y en esta época, en esta época tan musical por tantas razones en que la música tenía un mucho mayor protagonismo en la vida cotidiana que lo tiene hoy pues resulta que la música estaba en todos los sitios pero no había absolutamente nada sobre ella es decir, el cuplé, todos los escritores tuvieron relaciones con las cupletistas, con la música y de todo tipo y apenas aparecía todo esto, ¿no? Entonces un poco por solventar esa carencia, pues empecé a investigar, a mirar por aquí y por allá y así fue como empezó la cosa y una cosa trajo la otra, ¿no? Las músicas que me gustaban, como era la J, la zarzuela, pues más o menos, pues fui investigando la canción española y luego llegaron otras, ¿no? Por circunstancias, pues se me ofreció presentar un círculo de flamenco y el flamenco en principio no me gustaba mucho, pues luego ha pasado a ser... En fin, me parece que decía yo el otro día que muchas cosas que no nos gustan en principio es porque tenemos que pasar por unas orcas caudinas de conocerlas es decir, decíamos, pues la ducha fría en principio no te apetece el primer alcohol, el primer vino que tomas no es bueno, ¿no? El primer rastro sexual, sobre todo para la mujer, es un poco violento y para el hombre, pues traumático psicológicamente a lo mejor, ¿no? Luego te gusta, ¿no? Pues un poco también pasa eso con ciertas músicas que pueden ser más complicadas como el jazz o el flamenco, ¿no? Que te cuesta más acceder a ellas, pero cuando accedes, todo lo que tiene una dificultad luego el goce es mayor, evidentemente Siempre has visitado librerías de viejo ¿Has rescatado muchas joyas del olvido? Hombre, yo creo que sí, porque ha sido una de las cosas en las que en cierto modo me he especializado, ¿no? En raros Joyas, bueno, eso ya es discutible Evidentemente, la posteridad no es exactamente justa Algunos tratan de, bueno, justificar lo que pasa Digamos que los optimistas, que el mundo es como es, porque debe ser así Diciendo que las cosas son como son Y que el que no pasa la posteridad es que no lo merece Pero no es exactamente así Estoy seguro que, bueno, estoy seguro que algún Cervantes y algún Serpil Simplemente se frustraron porque eran analfabetos Porque es que cuando uno nacía analfabeto era muy difícil Hablamos del siglo XVII, del siglo XIV, no es lo mismo Era muy difícil salir de eso Así que, bueno, pues es decir, genios, genios No he rescatado, porque el que ha escrito Pero gente que en la escala de valores está muy por debajo De otros que están muy por encima Eso es evidente, sí Y me parece que es una labor higiénica Y que cuando haces esto Pues digamos que personalmente no es una cosa que te convenga mucho, ¿no? Porque sacar así un poco polvo del olvido Nadie se va a preocupar Mis dos próximos libros van a ser sendas, antologías De un escritor que no conoce a nadie Que era un poeta alcohólico de la generación de los 50 en Madrid De la generación del Varela De la que nadie ha escrito Y eso que había muy buenos poetas Nadie se va a enterar de ese libro Y el otro es otra antología de cuentos genómicos de Tomás Borrás Que este sí, este fue uno de los prohombres de la vanguardia Aparece en el cuadro de Pombo de Solana Y fue un hombre muy importante en el teatro, en el articulismo español Pero fue falangista Aunque un falangista que se distanció de Franco Como tantos otros Y a pesar de que fue un gran escritor Desde que murió en el 76 Jamás se le ha reeditado un libro Ni jamás se le ha hecho ningún caso Por tanto, ya digo El sacar este tipo de libros Pues lo haces porque te gusta Pero no por... De verdad que esto no es una cosa que ayude nada Digamos, a tu proyección Pero uno acaba haciendo no lo que debe Sino lo que viene haciendo Eres un gran coleccionista de muchas cosas O te gusta también, es de que te gusta archivar y guardar Entre todas las cosas que guardas y coleccionas ¿Hay algo que guardas con especial cariño? Pues sí, coleccionar, coleccionar Tampoco soy un coleccionista de estos Compulsivo, obsesivo Sí que soy obsesivo y compulsivo Pero no como un coleccionista Porque yo tengo muchos amigos coleccionistas Como es natural Y son personas que pueden ser Personas buenísimas O bonísimas Que me parece que ya la academia Deja decir buenísimas Que en un momento dado Por conseguir el número que les falta De su colección Pueden cometer hasta un asesinato Eso lo he... No, no digo un asesinato, exagero Pero bueno Auténticas fechorías Yo creo que ahí no llego Y no Tampoco tengo demasiado interés En completar colecciones Me gusta tener cosas Que son difíciles de obtener Porque las tienes en casa Y no tienes que Cuando las necesitas Pues no tienes que Buscarlas demasiado Y si tengo que elegir Algo de mi colección Libros tengo muchos Quizás los libros Que es lo que tenga más O revistas antiguas Y demás Pues tengo el libro Más de 20.000 Pero si tengo que elegir algo Pues serían las partituras Porque es una Un coleccionismo Que apenas se ha hecho Las partituras Sobre todo de música popular Que es lo que yo colecciono De los años 10, 20, 30 Son bellísimas Y son un documento Bueno Se da la circunstancia De que una postal Que trae La efigie Digamos De la cantante Puede valer Vamos a poner 20 euros Y la partitura Que es mucho más grande Aparte de la postal Trae otras informaciones Como son El dibujo De portada La música La letra Etcétera Etcétera Pues puede costar La mitad Entonces Ha sido una colección Que yo he hecho Porque Porque casi nadie hacía Y porque relativamente Las partituras eran baratas Entonces yo estoy muy orgulloso De mi colección De partituras Y seguramente En un futuro Próximo Puede que haya alguna exposición Porque a partir de ahí Se pueden hacer Exposiciones de todo tipo A lo largo de la música popular Del siglo XX Muchas de tus obras Hablan de Aragón O de Zaragoza ¿Es una forma de expresar El amor al terruño? Bueno Yo no soy nada 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 nacionalista Lo que pasa es que Tú eres lo que eres Entonces Ni creo Ni creo mucho En los amores de cercanía Digamos que El amor a la familia Y el amor a lo que tú tienes cerca Me parece Como una falta de pensamiento Entonces ¿Cómo explicar lo del amor al terruño? Pues lo del amor al terruño Probablemente sea otra forma De narcisismo Lo que tú has bebido Lo que tú has mamado En tu juventud Una forma de hablar Una forma de Una música Una forma de sentir Y sobre todo En una tierra Tampoco respetuosa Consigo misma Como Aragón Pues parece que uno Hace más bien De superman O de héroe Y se dedica a hacer Lo que otros deberían haber hecho Yo he hecho Por ejemplo Un diccionario De la literatura Rosa contemporánea Que no se hacía Ninguno Desde 1885 Y todo lo que haces En Aragón Esto lo saben Los propios aragoneses Y probablemente Esa frase de que nadie Es profeta en su tierra Es muy verdadera Pero Aragón es especialmente Especialmente dura Con sus hijos ¿No? Como hay miles de anécdotas De Buñuel Del propio Goya Pensando en Aragón Me quemo A Buñuel Cuando venía por Zaragoza Le decían Aquello de tu última película La flojica De flojica Y bueno Pues entonces ya digo Es como lo de sacar raros Desde luego No es nada productivo Pero Y tampoco Quizás sea justificable Porque Porque Aragón Y no otro sitio ¿No? Pero bueno Es lo que hay Es lo que te sale Y luego también Hay que decir Por los nacionalismos ¿No? Realmente si yo quiero escribir Sobre Spronceda Pues me tendré que ir En estos tiempos O ya hace tiempos A Extremadura A ver si la Si la Junta de Extremadura Me da una subvención Para estudiar Spronceda ¿No? Porque si yo te hago Una investigación De dos años O X Pues alguien te tiene Que pagar algo Te tiene que ayudar ¿No? Entonces en Aragón No me van a dar Una subvención Para estudiar en Spronceda Me van a dar Algo de dinero Por estudiar A los aragoneses ¿No? Y un poco Caes en esa dinámica Que no justifico Pero explico Pues muchísimas gracias Nada hombre ¿No? Gracias por ver el video.